Aquí estamos de vuelta, sus amigos austeros de Durango, ahora acompañados de nuestros grandes amigos de Proyecto X, compa Charlie. Aquí estamos a la orden, viejo loco. Y como dice el corrido, me la sé gran pelando. Cuéntale, viejón. No, porque no escuchen ruido, que aunque ya estoy descansando, y los que alegres me dudan, me la seguirán pelando. Seguimos firmes bateando los pies en la tierra, para que lo sepan, que por ganas no se queda, pa' lo que se venga y sea lo que Dios quiera. Yo seguiré siendo el mismo, está más que comprobado. Se alejaron conocidos, que nada más me estorbaron. Pero no me quita el sueño, que yo nací solo y me vale perderlo. Que pa' amigos con los dedos, tengo pa' contarlos, quise escogerlo. Y como dice el corrido, anda cerquita es la muerte. El que no debe, no teme, pero eso ni al caso, mi Dios me protege. Para un corriente con balas, le basta a un valiente que amarre de frente. Mi modo es ser muy sencillo, humilde y buenos modales. Que solo aprendí de niño, me lo enseñaron mis padres. Los consejos de mi viejo son los más valiosos y los cargo conmigo. Y los rezos de mi madre son mi fortaleza y me mantienen vivo. La vida es pa' vivirla y tomarla como viene. Agradecerle al de arriba y no envidiar si no tiene. Porque esta vida da vueltas y escupes pa' arriba, te cae en la frente. Varios llegan a la cima, pero son muy pocos y ahí se mantiene. No, porque no escuchen ruido, creen que ya estoy descansando. Y los que alegres me dudan, aquí se siguen sentando. Por más que quieran chingarme, por nada le aflojo, no van a pararme. Yerva Maná nunca muere y la tierra que me echen me hace más fuerte.